Bueno, bienvenidos a todos, hoy vamos a conocer el ganador del sorteo del Xiaomi Redmi 2 y para elegir el ganador va a ser todo muy sencillo, simplemente vamos a entrar en una página web en este caso se llama Competition Agency y esto automáticamente va a elegir un ganador al azar para que evitemos problemas ni nada aquí vamos a poner el hashtag del sorteo, ya sabéis que era sorteo Redmi 2 y como veis yo aquí marco que solamente contará un tweet por usuario porque ya he visto mucha gente que pone 10, 15 tweets para que sepáis que eso no sirve absolutamente para nada porque por muchos que pongáis solamente va a contar uno así que nada, dicho esto vamos a hacer el sorteo, como veis aquí ponemos el hashtag del sorteo y esto va a hacer una recopilación de todos estos tweets que se han hecho y va a elegir un ganador al azar como veis aquí está recopilando todos los tweets, creo que hay más de 2000 participantes así que vamos a ver y como veis el ganador que nos marca aquí es Adrián Guijarro vamos a entrar en su cuenta de Twitter que tenemos por aquí y como veo ya veo que me sigue y si entramos aquí veo que también sigue a la tienda de TecnoSpain el único que me falta es comprobar obviamente que está suscrito al canal y nada, me voy a poner en contacto contigo Adrián, no te preocupes y ya me haces llegar todos tus datos para poderte hacer llegar el premio así que nada, espero que os haya gustado este sorteo siento no poder premiaros a todos, siempre sé que hay mucha gente que le da mucha pena no poder ganar pero que sepáis que en cuanto volvamos del Mobile World Congress la semana que viene va a haber otro sorteo para celebrar la nueva web así que no os preocupéis así que nada, enhorabuena a Adrián y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!